Y ahora con nosotros tenemos a Julio de la Iglesia, que nos va a hablar sobre creación de cursos online en WordPress, plugin y mejores prácticas. Vale, voy a hacer un poco de presentación de Julio para quien no lo conozca. Julio es socio en Desafío Digital, que es una empresa dedicada desde hace más de 13 años al desarrollo de web con WordPress y la formación en vídeo digital para que los clientes sepan crear sus propios vídeos y generen contenidos para potenciar sus productos o servicios. Desde Desafío Digital también editan un podcast llamado WooCommerce Fácil. Desde aquí os digo que soy fan, o sea que escuchadlo hasta ahora porque está muy bien. Es profesor de vídeo en la plataforma online de Lodad.com y fundador y coorganizador de WordPress Valladolid, en la que se realiza una meetup cada mes. Y prácticamente acaba de aterrizar de la WordCamp Pontevedra, donde ha sido coorganizador. Espero que esté a la altura esta WordCamp. Así que nada, os dejo con él. Dadle un aplauso. Gracias. No sé si se haces con algo. ¿Bien? Sí, ya está. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por elegir esta charla. Espero que esté a la altura. Y bueno, ya más o menos me ha presentado Juanca. Como decía eso, Julio de la Iglesia, Desafío Digital. Venimos desde Galicia, nada menos. Lo que pasa es que por circunstancias yo vivo en Valladolid. Tenemos esa empresa distribuida que ya está muy en boa últimamente. Y organiza la Meetup de WordPress de Valladolid. Y bueno, lo que quería era empezar un poco con una pequeña historia personal. Y es eso de boluda.com. Me imagino que muchos aquí conocéis la plataforma de Joan Boluda. Y realmente eso, el buscar en su momento información de cómo, no sé, mejorar los procesos productivos, de cómo mejorar en la programación, de cómo adquirir mejores prácticas, me llevó a la plataforma de Joan. Y después, por circunstancias también, pues me enteré de que Joan venía aquí a la WordCamp de Barcelona. Y esa WordCamp de Barcelona hace tres años fue la primera WordCamp a la que asistí. Y desde entonces, pues me he parado. Esta es mi novena WordCamp, es como perdi, cerrar el círculo, ¿no? Viene como asistente y ahora estoy como ponente. Y ha pasado a ser voluntario, ha pasado a ser organizador. O sea, que esto, lo que os quiero decir a los que habéis por primera vez, es que engancha, ¿no? Y ha enganchado, y a mí me ha enganchado precisamente gracias a estar en una academia online, haber aprendido en academia, haber después conocido a Joan, y a que me haya dado la oportunidad de hacer un curso con él, ¿no? Entonces, independientemente del tema técnico, que vamos a ver un poco ahora, sí que os diría que si alguno de vosotros tiene la más mínima inquietud por enseñar algo que sabe, os lo aconsejo un montón, porque realmente se aprende mucho más. Yo cuando empecé a hacer el curso de vídeo, lógicamente ya va todavía trabajando con vídeo, pero el tener que expresar todo eso, el tener que actualizarme, me ha ayudado a adquirir la posición en la que estoy ahora. Y fue precisamente por intentar, bueno, por conseguir hacer un curso. Así que os animo a ello, y vamos a explicar un poco lo que vamos a ver en esta presentación. En primer lugar, bueno, esto es un poco la distribución que voy a hacer de la charla. Vamos a ver, ya que estamos en una WordCamp, qué nos permite WordPress como plataforma para cursos online, cuáles son las formas en las que podemos conseguirlo. Por otro lado, vamos a hablar de los sistemas LMS, y ahora os explicaré lo que es. Y después, que es un poco mi núcleo realmente, es lo que más me gusta hablar, son consejos para la creación de cursos online, desde el punto de vista técnico y también un poco lógico, ¿vale? Porque se ven muchos cursos por ahí, pero hay ciertas buenas prácticas que podemos utilizar y que nos van a ayudar a que quede mejor y a que nuestra gente esté más enganchada. ¿Werpress como plataforma para cursos online? Bueno, pues tenemos varias opciones, ¿no? De lo que se trata es de colgar contenidos para que la gente los vea. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos, básicamente, simplemente colocar un texto, que es un poco las academias a la antigua usanza, entre comillas, lo que antes se hacía. Entrabas a una academia, veías las páginas, ibas leyendo, y, bueno, pues ahí tenías todos los contenidos, de una manera gratuita. Esto WordPress lo permite de raíz. Cualquiera puede, en WordPress, empezar a colocar contenidos y las personas van viéndolos continuamente. Luego, lo que podemos hacer es dar un paso más allá y proteger las entradas por contraseña. A lo que me refiero con esto es que, en algunas ocasiones, y yo, cuando algún cliente viene a nuestra empresa y se plantea algo de esto, claro, muchas veces vienes con la idea de montar ahí la superacademia, ¿no? Pero lo más importante es validar la idea de negocio. Y validar la idea de negocio, muchas veces, pasa simplemente con tener algún producto de venta, de una venta de precio bajo, ¿vale? Y que veamos si realmente hemos sido capaces de conseguir gente que le interese ese curso y que lo quiera ver. Y para ello, la forma más fácil, sin complicarnos con planes ni nada, nos lo permite también el propio WordPress, que es la protección de entradas por contraseña. Imaginaos que lo que queremos es, o bien mostrar un vídeo de un minicurso, una cosa de 20 minutos, media hora, que va todo en ese mismo vídeo, no es buena idea, pero es una idea, o colgar un PDF, lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Lo más sencillo, bueno, pues que las personas que están interesadas, a través del formulario, nos hacen la petición, nosotros les damos acceso cuando hemos recibido el pago por PayPal o por lo que sea, y solamente las personas que nos han pagado le mandamos el link a una página que está protegida por contraseña. ¿Cuál es el problema de esto? Que la contraseña tiene que ser la misma para todos. Aquí un poco el truco que os diría es que, en lugar de poner una contraseña fácil, por ejemplo, curso 18, cosas un poco inteligibles, hacer una contraseña súper rara. HJK2F, una cosa muy extraña, que le dé la sensación al comprador de que es una contraseña única, aunque al fin y al cabo es la misma para todos. Es un truquillo que puede estar bien. Eso da el pego. Entonces, con eso, las personas entrarían y podrían ver el curso. Lo que pasa es que ese curso estaría solamente en esa página. Por otro lado, tenemos lo que se llaman los plugins, los módulos para WordPress de restricción de usuarios, de restricción de contenidos. Con lo que nos referimos a esto es que instalamos un módulo que permite que solamente los usuarios que han pagado, que además el propio módulo se encarga de confirmar que está pagado o que se está pagando recurrentemente, puedan tener acceso a ciertas secciones de la web, a ciertas páginas o ciertos artículos que se marcan directamente en tal artículo. Esto está restringido y esto no. Incluso podemos restringirlo por tipos. Podemos restringirlo para ciertas personas que tienen un tipo de membresía o para otras que tienen otro distinto. Podemos hacer como distintos modelos. Esto lo pagan los que están pagando 10 euros, pueden ver esto, y los que pagan 20 también pueden ver este otro. Eso sería la restricción de usuarios. Y el paso siguiente sería los plugins de LMS. Y con plugin de LMS nos referimos a esto. LMS es el acrónimo de Learning Management System, o sea, de un sistema para gestionar el aprendizaje. Entonces, lo que más habitualmente nos estamos encontrando en WordPress suele ser eso, restricción de contenidos. Están muy bien montados, tenemos una serie de páginas que incluso vamos vinculando unas con otras. La plataforma, por ejemplo, de Yamboluda está montada así, está muy bien, hay mucha gente que lo hace así. Pero yo quiero apostar un poco más por lo que sería un sistema de gestión de aprendizaje, ¿vale? Y cuáles son las ventajas que esto nos proporciona, sobre todo respecto al usuario, a que el usuario sepa, se sienta un poco más acompañado en todo el proceso que dejarle acceso a un montón de cursos y que no tenga un informe de progreso, por ejemplo, o que no tenga, por ejemplo, la posibilidad de hacer cuestionarios. Pero lo que se trata es de hacer que la persona que ha comprado nuestro curso o está accediendo a nuestra plataforma se sienta un poquito más acompañada. Es darle un plus, a pesar de que el otro funciona perfectamente y bien, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? Como veis aquí, es específico para cursos. En un sistema de restricción de contenidos no estamos preparando un curso y tenemos después una taxonomía en la cual vamos creando los módulos de ese curso, las lecciones, ¿vale? Se van colocando todo y, bueno, puede que tú te lo curres y lo dejes bonito para que dé la sensación de que está formando diferentes partes, pero cuando trabajamos con un LMS ya tiene esa filosofía a nivel de taxonomía, a nivel de organización de los contenidos. Creamos el curso, el curso puede tener módulos y dentro de los módulos tenemos las lecciones. Está todo más engarzado. Si es un curso que a lo mejor no tiene distintos módulos, bueno, pues puede servir bien en la plataforma de restricción de contenidos, pero si lo que queremos es parcelar, que es una cosa muy interesante, los distintos módulos que componen un curso para que al usuario le sea más cómodo dirigir liéndolo, desde luego esta sería la mejor opción, ¿vale? Otra de las ventajas que tienen los LMS es eso, es que hacen un seguimiento y evaluación de los alumnos. Nosotros podemos ir viendo en nuestro panel de control qué personas han estado viendo ese curso, en qué momento están, qué porcentaje llevan visto, con lo cual podemos detectar personas que a lo mejor han comprado el curso y no han arrancado, no han avanzado y podemos mandarle su mensaje, incluso ese tipo de cosas se pueden automatizar en el futuro, podemos decir, oye, todos los que lleven más de cinco días y no han arrancado, les mandamos un e-mail para recordárselo, ver si a lo mejor alguien está atascado en un momento dado, entonces como profesor también podemos avisarle, informarle, o sea que hay más opciones en ese sentido para montar una academia, ¿vale? Otra de las cosas que os decía que es interesante es que en los LMS por lo general en todos tenemos sistemas de cuestionarios y interacciones con el usuario, es decir, hacerle preguntas, hacerle preguntas de verdadero o falso, de rellenar el texto, de filling the blanks, de poner la palabra en concreto, de múltiples selecciones, de poner una multilínea, bueno, hay distintas opciones que nos puedan ayudar en cierto modo a gamificar la experiencia de su usuario y también tenemos que puede ser interesante dependiendo del tipo de academia que tengamos, certificado de generalización, a lo mejor no somos la Juan Carlos Pumedo dando másters pero puede ser interesante para nosotros que ahí vemos al final de una especie de PDF y que la gente pues oye, se descargue su chisme y diga, pues esto ya lo tengo y pueda presumir de ello, ¿vale? Y luego también que va un poco más allá, no solamente es para nuestra propia academia que uno hace sino que también podemos tener profesores y que incluso cada curso esté asociado a un profesor y que los usuarios que están en ese curso puedan ponerse directamente en contacto con ese profesor a través de todo el mismo sistema, o sea, es un paso más avanzado que lo que es la restricción de contenidos que insisto, funciona estupendamente bien pero esto puede que nos sirva para hacer proyectos más ambiciosos, ¿vale? Esto es lo que más les va a gustar a muchas personas y es por lo que quiero pasar más rápido porque como veis hay muchos plugins de LMS de LMS para WordPress tenemos LandDash, Coswave, Sensei, LiftLMS y todos los que veis allí, ¿vale? Y muchos más. Yo he cogido estos que son un poco los más representativos pero hay bastantes más, ¿ok? Vamos a revisar un poco cuatro de ellos que son los que me parecen más interesantes. Además, revisar también la parte de precios, cuánto es lo que cuesta, ¿no? Como veis, LandDash está utilizado por grandes marcas. LandDash, de hecho, hay ciertas universidades americanas que lo utilizan con lo que es un sistema robusto, potente, ¿vale? Casi todos más o menos van a incluir lo mismo en lo que os he puesto aquí en lo que es bueno cada plugin. En este caso, LandDash también incluye de raíz foros, Dripping. Dripping nos referimos a que vamos dando un goteo de contenidos, o sea, no podemos dejar que el usuario continúe hasta que nosotros lo decidimos. Bien, porque no ha terminado la lección y no le damos acceso a la siguiente o bien porque decimos mira, esto te lo vamos a ver esta semana, esto a la siguiente, esto a la siguiente es el Dripping y el goteo de contenidos porque a lo mejor lo que hace alguien es suscribirse, se baja todos los contenidos y se pira, ¿no? De este modo pues podemos incluso controlar, ¿no? Y si es a lo mejor un programa académico un poco más amplio de varios meses, pues podemos ir poco a poco dándole contenidos y que no vea de repente todo y se agobie que también es una cosa que hay que intentar evitar, ¿vale? El ProGaizo, bueno, lo típico, ¿no? Más bien del ProGaizo pero lo que pasa es que aquí lo hace de una manera un poquito más atractiva. Como todos los que vamos a ver tiene diferentes formas de monetización, monetización tenemos la normal que es que el cliente pague por el curso y tiene acceso a él todo el tiempo pero luego están sobre todo los sistemas de membresía o sea que nosotros damos acceso a un cliente y durante el tiempo que nos esté pagando su mensualidad va a poder ver todos esos cursos que tenemos allí, ¿vale? Esto se puede conseguir también con LearnDash y con nosotros que vamos a ver. En principio es una de las posibilidades e incluso hacer un modelo mixto que haya gente que le interesa solamente un curso paga por el curso y tiene acceso a él todo el tiempo o haya gente que prefiera pagar mensualmente y tenga acceso a todos los cursos y cuando deje de estar dado de alta pues se le corta el acceso, ¿no? Y además estos sistemas lo hacen automáticamente nosotros no tenemos que hacer nada una vez que el cliente ha puesto su PayPal o su tarjeta de crédito por Stripe o lo que sea ya el sistema mes a mes le va cobrando estas cantidades y él mismo se puede dar de baja o sea la gestión por nuestra parte va a ser prácticamente transparente no nos hace falta mucho. Otra cosa importante de LearnDash es que soporta multisite con lo cual podríamos crear diferentes academias a lo mejor para diferentes idiomas o diferentes conceptos que queramos separar pero todo en la misma instalación de WordPress con lo cual cuando actualizamos ese WordPress o cuando hacemos algún tipo de acción lo hacemos globalmente en todas ellas. Hay algunos otros plugins que esto no lo soportan o no lo hacen muy bien, ¿vale? Y luego por otro lado LearnDash nos da un buen soporte insisto casi todos lo hacen pero buen soporte en el sentido de como es una empresa que está muy orientada a grandes marcas universidades bueno pues han pasado un poco por todo y realmente yo creo que lo hacen muy bien, ¿vale? Como veis ahí aquí no hay versión gratuita y es casi una máxima en todos los sistemas de la EMS cuando se meten en una EMS se entiende que quiere ir un paso más allá y que tiene la idea validada por eso os digo que antes de nada hay que validar la idea y eso simplemente con la restricción por contraseña nos podría valer con lo cual ya tenemos una licencia 159 dólares no es demasiado dinero las licencias se pagan anualmente te dan derecho en todos los casos, ¿vale? ya os lo avanzo te dan derecho a poder descargarte las actualizaciones que se van haciendo de ese sistema de EMS de ese plugin con todas las mejoras que van adquiriendo y también a poder acceder a los soportes al soporte que te da directamente la empresa por si tienes algún tipo de problema, ¿vale? 159 dólares para montar una academia yo creo que es un precio que no hay que darle muchas vueltas si realmente lo monetizas que es lógicamente lo que tiene que suceder pero incluso para los que somos desarrolladores podemos a nuestros clientes si tenemos varios clientes ir a una licencia como la que veis de 10 que por 30 euros más nos permite tener hasta 9 academias más distintas ¿no? con otros clientes en otras instalaciones ¿vale? incluso ya tiene un modelo de 25 licencias por 329 dólares son modelos más o menos habituales casi siempre que hablamos de este tipo de plugin juegan con estos escalados ¿vale? nos vamos ahora con Coldware quizás este es un poco más sencillo visualmente tiene integración con WooCommerce para hacer todo el tema de los pagos los pagos recurrentes el hecho de que en WooCommerce vamos a poder también a lo mejor vender algún tipo de producto físico imaginaos que queremos vender merchandising pues en la misma instalación ya tendríamos el WooCommerce y nos permite pues vender eso una camiseta una taza lo que nos dé la gana un libro ¿vale? y ya está todo integrado junto con el sistema de LMS la protección de contenidos que a priori comenta Coldware que tiene es más potente es más difícil que te puedas descargar los contenidos aunque aquí entre todos al final siempre puede caer algo otra cosa que tiene también Coldware es que tiene un editor visual drag and drop un poco como los típicos frameworks estos rollo visual compose y tal es como más cómodo ir arrastrando y colocando la forma en la que va a quedar el curso final cuestionarios avanzados esto quiere decir que tiene algunos más de los habituales ahora mismo no recuerdo exactamente todos por eso os digo que no quiero quiero que esto lo veamos para que sepáis que opciones hay pero luego cada uno va a tener que estudiar su caso particular ver el dinero que le cuesta incluso la amigabilidad que tenga la interfaz ¿vale? y luego también tendríamos otra cosa que en la que es potente este sistema es en el buen control del proceso de los alumnos podemos dar un pasito más allá de lo que tenían en otros casos Sensei este lo conozco mejor porque sí que hemos hecho algunos proyectos con él Sensei es de la misma gente que tiene WooCommerce que hizo WooCommerce con lo cual bueno pues tiene muy buena integración ¿vale? es muy cercano a WordPress porque no mete mucho más en cuanto a campos personalizados taxonomías y tal porque ya en cierto modo lo trae utilizando las propias que hace WordPress y las propias que hace WooCommerce también tiene diversos tipos de cuestionarios los que había comentado de feeling the blanks de check de sí o no ese tipo de cosas esto lo tienen todos un modelo de profesor de los alumnos que también se puede ver lo que pasa que en el modelo de Sensei como veis no hay versión gratuita la versión de una licencia veis que más o menos todos rondan los mismos precios pero sí que es verdad que después para poder extenderlo para poder aplicar cosas tan sencillas como una conexión con Stripe o como el tema de los pagos recurrentes que aquí es el único de los que os enseño que no tiene pagos recurrentes sí que tenemos que irnos a extensiones de pago extensiones de pago que hace la gente de WooCommerce que están bien pero ya nos obligan a ir metiendo más plugins sí que es verdad que nosotros por ejemplo apostamos en su día por Sensei por esa integración con WooCommerce y porque es verdad que hasta ahora tenía más soporte se encontraba más gente cada vez Sensei y bueno pues ya que te tiras a la piscina vas a algo que tenga un buen soporte pero la experiencia con esta plataforma al final hemos visto que como que se ha quedado un pelín atrasada no es que no lo actualicen porque lo actualizan regularmente pero sí que es verdad que no ves grandes cambios hace tres años casi funcionaba igual que ahora entonces es algo que hay que tener en cuenta es como que WooCommerce lo tiene ahí lo está actualizando pero no le está dando las mejoras que en otras plataformas si queremos y luego el IPLMS que ha entrado muy fuerte últimamente es muy atractivo la verdad lo que pasa que sí que es verdad que fijaros en el pricing hay una versión gratuita de 30 días que podéis trastear con ella pero en cuanto queremos meter módulos que son necesarios por ejemplo el módulo de pago que tienes que tenerlo porque si no ya no te sirve de nada el tema de la monetización ya tenemos que irnos a comprar a pagar y estas licencias es igualmente anuales por 99 dólares compramos uno pero es que realmente con uno muchas veces no vamos a hacer gran cosa tienes que irte al pack de módulos que son 300 dólares prácticamente y encima es una sola licencia pero sí que es verdad que este es muy atractivo o sea si queréis montar un curso un poco sin complicaros mucho la vida tiene un buen feeling a mí me gusta ¿el pack este anual si son todo anuales los packs sin personal anuales daros cuenta que no es lo que os venden y es un poco donde ganan dinero es en las actualizaciones actualizaciones y mejoras que ponen y en la posibilidad de contar con el soporte de ellos entonces eso es muy habitual bueno entonces habéis visto que hay una serie de plugins hay muchos más estos cuatro insisto son un poco los que más embogastan y los que dan ciertas diferencias respecto a muchos otros y ahora voy a hablaros de buenas prácticas para hacer cursos online que es un poco lo que más me gusta ¿vale? ¿cómo creamos un curso online? ¿cómo abordamos todo esto? yo normalmente lo que aconsejo siempre es empezar por un mapa mental imagino que muchos ya sabéis lo que son los mapas mentales entonces vais aplicando diferentes ideas que queréis que el público vea en el curso y a raíz de ello cuando hay una idea que puede ir derivándose le metemos otro nodo vamos creando y luego los vamos compilando todos al final lo lógico es que si ya más o menos tenemos una estructura de seis módulos aquí no lo he puesto pero normalmente se habla de que seis módulos es un poco lo ideal seis por seis es un modelo que a los americanos les funciona bien y que se ve en muchos sitios ¿no? creemos seis módulos cada uno más o menos con ciertas diferencias y en ese módulo uno en ese nodo vamos creando los distintos campos que nos pueden interesar vamos creando un mapa mental es ir volcando un poco información a lo bruto ¿ok? y después ya nos llevaríamos a un gestor de proyectos en el cual vamos marcando para cada uno de esos nodos que corresponden cada lección o cada módulo ir ya metiendo en proyectos talos, tarjetas esto es un poco lo que se hace con Trello por ejemplo con Kanban Flow con ese tipo de herramientas ahí lo ideal es ir metiendo ya todos los recursos que nos encontramos las imágenes textos que queremos meter o sea es una primera aproximación es hacer el borrador con un mapa mental y después ya en la gestión de proyectos ir metiendo los contenidos que realmente queremos hacer ¿no? y finalmente ya ordenaríamos todo ese material por carpetas y además también por favoritos pongo favoritos en el sentido de que muchas veces lo que nos vamos a encontrar son con recursos en la web que al final vamos a copiarnos inspirarnos en ello bueno pues marcamos los favoritos y los tenemos todos guardaditos en nuestra carpeta de favoritos de navegador por orden por módulos también ya empezaría el trabajo de redacción o guionización aquí yo aconsejo que en lugar de hacer todo un pedazo de guión con todo al pie de la letra que al final se va a notar que lo estamos leyendo pero a lo mejor al principio que tenemos un poco de miedo que son nuestros primeros cursos nuestros primeros módulos bueno pues a pesar de tenerlo todo marcado pero va a ser mucho más natural que en lugar de hacer una redacción concreta de todo lo que quieres decir haz un pequeño unos pequeños puntos para que no se te pasen las cosas de las que quieres hablar pero luego intentes expresarlo con tus propias palabras es un poco como una presentación yo aquí me he puesto los cinco puntos y sé que tengo que acordarme de todo esto y luego de mis propias palabras me van llevando eso puede ser natural hay que tener cuidado con gente como yo que me gusta enrollarme y a lo mejor explico demasiado doy mucha información y eso abruma al usuario pero bueno esa es otra historia y luego ya nos iríamos a grabar el curso y aquí tenemos dos modelos realmente el screencast o sea el screencast nos referimos a la grabación de pantalla vamos a tener en la pantalla si por ejemplo estamos enseñando un curso de Wordpress para que nos quede más cercano lógicamente si vamos a enseñar a nuestros usuarios como suben fotos pues entraremos en el Wordpress marcaremos la pestaña de media le daremos a insertar imagen bueno le enseñamos todo eso es la grabación de pantalla o también lo que podemos hacer es una presentación como puede ser esta en la cual vamos pasando adelante y atrás de nuestro PowerPoint o de nuestro sistema de diapositivas todos los conceptos de los que queremos hablar ya nos sirve en cierto modo eso de guion y en cada uno de ellos nos vamos enrollando con lo que sea este sería el modelo en cierto modo más sencillo luego podríamos hacer cursos realmente en vídeo o sea si lo nuestro no es meter pantalla sino que tenemos que enseñar procesos tenemos yo que sé un tema médico y queremos que se vea cómo hacen esto lo de otro bueno pues tenemos que hacer vídeo y también está el modelo mixto el modelo mixto que yo creo que es más óptimo porque no cansamos daros cuenta que si vosotros solamente además eso solo ha pasado veis a lo mejor un vídeo de Youtube en el cual están explicándose alguna cosa y solamente veis pantalla pantalla, pantalla no veis a nadie pues puede resultar un poco aburrido entonces en el modelo mixto yo lo que hago es porque si estamos hablando de un punto que aparece en la diapositiva y luego empiezas a ver un poco más de información en ese momento en lugar de dejar la diapositiva cambiemos a la cámara de la persona que lo está explicando va a haber una conexión emocional mejor o incluso hacer un modelo en el cual tenemos la diapositiva ir a una esquina meter a la persona hablando a mí se me gusta menos porque al final distrae o sea yo siempre digo que hay que intentar que el cliente o sea al cliente que la persona que está viendo nuestro curso no la hagamos pensar entonces para no hacerla pensar vamos a llevarle a lo que queremos que vea si en un momento queremos que vea una diapositiva le ponemos la diapositiva si después queremos que se fijen en la explicación que damos le ponemos a nuestra cara o la persona que lo esté haciendo ¿vale? ahí me refiero con un modelo mixto utilizamos espincas para la presentación normalmente es para presentaciones como esto pasando diapositivas o vídeos que vas explicando y de repente también sales tú ¿ok? entonces ¿cuáles son consejos que podemos hacer? que os puedo dar en primer lugar eso ser concisos y claros en la estructura lógicamente cuando cualquiera de nosotros que tenemos una experiencia con cualquiera de las disciplinas en las que tratamos afrontamos un curso tenemos muchas ideas en la cabeza y no nos damos cuenta y eso es algo que yo he ido experimentando también por la propia práctica que la inmensa mayoría de la gente no llega ni al 10% del nivel que tienes tienes que bajarte muchísimo de nivel por lo menos al principio para después ayudar a esa persona que está viendo nuestro curso a ir creciendo pero no abrumar desde el principio con un montón de contenidos ¿no? y sobre todo cuando se es conciso cuando no damos más información de la que deberíamos estamos ayudando a la persona que está viendo el curso a que lo asimile mejor ¿no? entonces por eso es preferible hacer cosas más concisas más cortitas y luego irán con la información que de repente entraría y hablar de una misma disciplina ¡bum! y soltar todo el rollo ¿no? vamos poco a poco a ir introduciendo los contenidos al usuario ¿vale? y en la estructura también o sea no tiene sentido que empecemos a hablar de una cosa y después saltemos a otra que no tiene relación con la anterior o sea que tengamos cuidado en ver cómo es el progreso de esa persona ¿vale? también es verdad que como todo entra por los ojos hay que tener un poquito de cuidado con el diseño ¿no? tiene que ser un poco atractivo las propias LMS como os decía el Lifter LMS por ejemplo tiene un diseño atractivo LearnDash también tiene un diseño atractivo ¿no? es como muy espaciado ¿no? es por ejemplo si habéis conocido Moodle entras en Moodle y eso es un follón toda letra muy pequeña tiene un shape por acá por allá no resulta agradable es lo que había hace años pero hoy por hoy ya hay otras cosas para poder hacer esto ¿vale? entonces ya no solamente a nivel de la interfaz de la plataforma que hemos creado sino también en las carátulas que utilizamos para nuestros vídeos en la comunicación que hacemos en redes sociales de nuestros cursos vamos a intentar alinear todo eso un buen diseño que no nos cueste porque al final muchas veces como no se nos va por los ojos quizás una miniatura eso pasa mucho en YouTube nos llame más la atención la miniatura que el contenido y luego ves la miniatura y bueno pues te atrae simplemente por eso porque has visto algo atractivo ¿ok? entonces ahí es donde podemos ganar como otros lo van a hacer nosotros también tenemos que hacerlo y además que luego el curso por dentro esté bien ¿vale? provocar la gamificación y esto es una cosa que creo que es muy importante y que no me encuentro tampoco en muchos sistemas del MS oye ya que hemos dado una pequeña charla a la persona durante unos cuantos minutos sobre una elección al final ayudarle a que recuerde las cosas importantes haciéndole preguntas aunque puedan resultar un poco tontas cuando esa persona tiene que poner en su piel los conocimientos que ha cedido y marcar si es un sí o un no o rellenar tal cosa le va a ayudar a recordarlo ¿vale? porque si le damos todo el contenido del tirón y no estamos provocando en el que también sea un poco parte activa podemos perder podemos hacer que pierda el foco ¿vale? otra cosa que también puede ser interesante dependiendo de nuestra estrategia es esto de las cápsulas de microlearning para las redes sociales ¿no? hacer pequeñas cápsulas en vídeo que haga como pequeñas cuestiones al aire que la persona quiera en cierto modo responder y que de ese modo o bien le recordemos porque ya es cliente nuestro que tiene que seguir estudiando o bien lo contrario queremos que sea cliente nuestro y le estamos lanzando ciertas preguntas que después contestamos lo típico que aparece una pregunta aparece una línea de tiempos abajo de 10 segundos y damos la respuesta al final ¿no? estamos dando un poquito de tiempo a esa persona para que piense en la respuesta que se ponga un poco en la piel de esto y si lo sabe bien y si no lo sabe pues le estamos provocando que quiera meterse en nuestro curso ¿vale? y luego es que ahí es donde está mi claim siempre intentar utilizar el vídeo y utilizar el vídeo saliendo nosotros en la medida de lo posible hay que dar la cara al principio cuesta a todo el mundo le cuesta dar la cara le asusta salir en vídeo pero luego al final estamos siguiendo una conexión emocional con el espectador que es como cuando íbamos al cole ¿no? al instituto es al final te cías de un profesor y no tener a alguien que está detrás una voz que está detrás de una serie de diapositivas ¿vale? uy perdón siguiente entonces bueno como os decía los tipos de vídeo que tendríamos serían vídeo puri duro screencast y grabación de pantalla el modelo mixto y luego fotos o animación también es una es una fórmula válida ¿no? de poner una serie de fotos y ir moviéndolas ligeramente ampliándolas tal y ir metiendo textos para poder hacer distintas preguntas o cuestiones con nuestra voz bueno sería pasar dar un paso más a lo que sería el diseño de diapositivas típico ¿vale? entonces ¿cuáles son los exquisitos mínimos para poder hacer una screencast? lógicamente un micrófono un ordenador en el que grabamos y un software de edición ¿vale? con el micrófono me refiero a que muchas veces utilizamos el micrófono del propio ordenador y es malísimo es horroroso entonces simplemente con los típicos cascos que tienen los auriculares el micrófono aunque tampoco sea ninguna maravilla estamos consiguiendo mucho mejor sonido porque tenemos el micrófono justo en la boca ¿vale? y eso no nos cuesta mucho y si no pues comprar los típicos micrófonos USB de podcast o ese tipo de cosas pero como mínimo como mínimo por favor un micrófono aunque sean manos libres del móvil que nos sirve ¿vale? después el ordenador bueno pues aquí ya está la batalla entre Maco y PC aquí no me voy a meter lógicamente nos hace falta un ordenador para poder grabar nuestro curso y luego el software ¿vale? y en software os he preparado este listado con todos los que más o menos son recomendables para grabación de pantalla ¿de acuerdo? ventaja que tenemos los usuarios de Mac y los fans que tenemos QuickTime QuickTime viene integrado en el sistema operativo y nos permite grabar la pantalla directamente ¿vale? en el caso de Windows tenemos Camstasia que como veis tiene una E ahí no se ve muy bien bueno sí que tiene versión de pago pero le cuesta doscientos y pico euros Pinacle también tienes un programa de dicem de vídeo que tiene un sistema de captura de pantalla es de pago ¿vale? en el caso de Mac tenemos ScreenFlow y Camtasia también ambos de pago yo Camtasia digo perdón ScreenFlow lo utilizo muchísimo me parece un programa excepcional para hacer grabación de pantalla porque no solamente ¿en Windows 10? sí me lo han dicho el otro día sí, sí de grabación de pantalla esto lo preparé en agosto entonces lo enteré ayer vale os decía en ScreenFlow o en Camtasia en los programas específicos de grabación de pantalla y edición a la vez lo que te permiten esos programas es que grabas la pantalla y después lo editas en ese mismo programa pero aparte estás grabando una serie de metadatos que permiten que por ejemplo cuando hagamos click se amplíe el icono lo habréis visto en algunas ocasiones o que podemos hacer zoom a las zonas en las que estamos a las paletas que eso es mucho más complicado de hacer cuando trabajamos con programas de edición más habituales como Final Cut o Premiere los dos programas tanto ScreenFlow como Camtasia tienen esa ventaja ¿ok? cuestan un poco más hay que acostumbrarse a ellos pero desde luego nos lo ponen fácil para ser un poquito más interactivos en la edición de nuestro curso ¿vale? y luego ya los que os quería presentar son estos otros que son online el Apple Software Screen Recorder es una extensión para Chrome que nos permite grabar toda nuestra pantalla es gratuita eso nos permite grabar al igual que QuickTime no nos permite editar con lo cual si arrancamos un poco tarde o metemos la pata vamos a tener que llevarlo a algún tipo de programa de edición de vídeo ¿ok? y luego tendríamos ese Screencast-O-Matic que tiene una versión gratuita para grabar la pantalla pero que luego la versión de pago que es barata que cuesta 20 euros aproximadamente no me acuerdo de memoria porque cambia constantemente estos rollos en Screencast-O-Matic sí que tenemos un pequeño editor de vídeo no es ninguna maravilla pero podemos arrancar con esto y por el precio que tiene pues no hay mucha discusión ¿vale? y luego tenemos Loom que es otra extensión para Chrome que es súper interesante porque desde Loom directamente le damos al botoncito en la pestaña en la que estemos nos permite elegir si queremos grabar nuestro vídeo o sea grabar nuestra cara de la webcam grabar la pantalla y dentro de la pantalla si queremos grabar toda la pantalla una pestaña una ventana de otra aplicación le damos a grabar graba nuestra voz y cuando le damos a parar automáticamente ya sube todo eso con ese contenido a la nube ha creado el vídeo lo ha comprimido lo ha subido a la nube y desde la nube podemos ya pasar ese contenido o bien a un cliente por email o bien embeber ese contenido dentro de nuestra plataforma online o sea que es una opción también muy válida el problema que tiene es que si no lo hacemos bien a la primera las herramientas de edición que tiene que tiene que antes no las tenía de poder recortar zonas son un pelín toscas ¿vale? y luego finalmente se va a comentar estos dos detalles que es el Switch Res X en Mac y Q-Song Resolution Utility en Windows que lo que nos permiten es jugar con la resolución de nuestro equipo ¿vale? ¿qué es lo que sucede? os voy a enseñar una pantalla a ver si la tenemos por aquí vale fijaros en esto bueno no se ve gran cosa ¿vale? tenemos la pantalla fijaros en todo lo que es la zona gris ¿ok? la zona gris junto con la zona negra y azul todo lo que es la zona gris no el negro que se ve arriba que eso ya es otra cosa la zona gris es una imagen 16 novenos ¿vale? 16 novenos que es lo que tenemos en las televisiones en el Full HD en todo esto la zona que hay dentro o sea la zona azul y las barras negras del lugar de abajo es lo que es 16 décimos este es el tipo de pantalla más habitual en portátiles con lo cual ¿qué pasaría? si nosotros grabamos en nuestro portátil y grabamos con la resolución nativa que nos da el ordenador que es 16 décimos y nosotros hemos dicho no estoy haciendo en 16 novenos creas tu diapositiva en PowerPoint o lo que sea en 16 novenos te lo va a encajar en el 16 décimos en la zona azul la zona azul es un 16 novenos metido en el portátil y cuando esto nos regulamos va a tener franjas arriba y abajo pero es que encima cuando lo llevamos de una pantalla de 16 novenos va a tener también estas franjas no grises se los he puesto para ejemplo pero serían negras o sea al final todo el contenido nos queda más pequeñito para eso es lo que os comentaba antes el uso de o SubSX o Houston Resolution Utility que nos va a permitir hackear en cierto modo la tarjeta gráfica para poder utilizar modos específicos de 16 novenos que puede ser 1920x1080 que es Full HD o el que aconsejamos nosotros para que el letra no quede demasiado pequeñita que sería 1600x900 es un buen modo para que más o menos si se refiere sobre todo a enseñar interfaces de ordenador queda bien con esto ¿de acuerdo? consejos ¿cuánto nos queda? ¿uno? vale ya termino consejos lo que os decía resoluciones de la zona 26 novenos un escritorio limpio por favor o sea muchas veces encontraréis que veis a alguien que se graba un tutorial y sale la foto del perro del gato o las fotos de las vacaciones un montón de iconos en el escritorio la hora y está grabando a las 7 de la mañana un domingo o sea unas cosas que no tiene por qué saber la persona que nos ve y que estamos dando cierta imagen que es lo que aconsejo crear un usuario aparte y ese usuario tenerlo solamente para estas cosas tener la pantalla limpia tener como mucho las dos o tres carpetas con las que vas a trabajar en la clase que vas a dar quitar la hora y que quede todo mucho más limpito para que la gente lo vea ¿vale? preparar material y preorganizar lo que os decía antes tener ya todo preparado o sea si que estamos enseñando a subir una foto en Wordpress que no se hagan las típicas fotos de vacaciones nuestras ya tenemos una serie de fotos más neutras y a mano ¿no? y el guión que tengamos marcado los puntos que no queremos perdernos entorno silencioso o sea intentemos grabar que nos escuche tráfico o compañeros de oficina o el perro ladrando lógicamente pues todo eso distrae ¿vale? y esto que es importante también es dejarse huecos para retomar muchas veces estamos soltando todo nuestro speech y claro a lo mejor nos ha quedado tan hilado tan cerca que si tenemos que retomar porque nos hemos confundido va a ser mucho más difícil si hemos terminado una micro cápsula por así decirlo de información respiramos un poco y arrancamos desde allí por si acaso tenemos que repetirlo ¿vale? esto como ha pasado muchas veces pues os lo comento porque es aconsejable ¿vale? y finalmente simplemente esto si acaso lo quisieramos hacer con vídeo aquí hay muchísimo que hablar pero también hay tres cosas importantísimas ¿vale? lógicamente la cámara puede ser el móvil graban estupendamente pero luego lo que yo llamo siempre las tres patas para hacer un buen vídeo iluminación estabilización y sonido es decir el sonido como antes os decía los micrófonos de solapa es que por hoy cuestan 20 euros es que no merece la pena vamos ni andar haciendo inventos raros con otras cosas te compras un micrófono de solapa va a quedar mucho mejor todo y vas a dar un audiovisual que es un poco de lo que se trata tenemos que hacer las dos cosas ¿vale? estabilización un mini trípode si vamos a hacerlo desde nuestra mesa o un trípode cuesta 20 euros eso tampoco es dinero ¿vale? y luego iluminación que claro si dependemos de iluminación natural o de que estamos en una ventana y un día está nublado o entran sol y nubes va a cambiar mucho hay focos de iluminación por menos de 60 euros de estos focos blancos son grandes que van a permitirnos grabar en cualquier momento ¿vale? entonces bueno estas son un poco las cosas que os quería comentar ahí nos tenéis ¿vale? ese es mi nick en Twitter y bueno acordaros si queréis de vernos en WooCommerce fácil y cualquier cosa pues estoy aquí para que me preguntéis muchas gracias Julio ahora vamos a entramos en la ronda de preguntas quien levanta la mano si tenéis alguna duda bueno primero felicitarte gracias una ocasión muy interesante y luego bueno sería saber de todos los sistemas LMS que te recomiendas a nivel de test ejercicios ¿de cuál ser? una vez terminas el curso sí test, ejercicios, exámenes ¿cuál sería el más completo? es lo que os decía yo en principio os he puesto los que hay porque cada uno tiene sus características ¿vale? yo creo que prácticamente todos van a tener la posibilidad de que tengas al final del todo un cuestionario porque no deja de ser hacer un cuestionario como los que haces al final de cada lección pero más ampliado ¿ok? insisto tienes que ver porque en principio todos los que he puesto el LANDAS el Lifter LMS y el WP y el WP Causeware no Sensei tienen un montón de formas distintas pero a lo mejor no encajan exactamente con lo que tú quieres entonces por eso os aconsejo que como más que problema hay que es que tienes que pagarlo o sea hay algunos que te permiten ver alguna demo pero no te pueden descargar excepto el Lifter LMS que es el mismo que te lo puedes descargar para probarlo el resto tienes que apencar entonces ahí sería cuestión de preguntar exactamente que es lo que estás buscando pero más o menos todos te lo permiten ¿vale? Hola Buenas Tengo un pequeño problema ahora tengo un curso que se está haciendo todo absolutamente todo con Moodle ¿cómo haría el paso de Moodle por ejemplo a cualquiera de estas personas? hay por ejemplo en Lardas que es el más conocido este sí que tiene un módulo de importación de modelos Scorn y desde Moodle sí que puedes si de Moodle te lo permite creo que sí lógicamente exportar todo el modelo Scorn y ya te lo enveves directamente en tu contenido del Lifter LMS del LearnDash y creo que los otros en Sensei me suena que he visto un módulo que lo permitía hacer y en Lifter LMS creo que también lo hay pero lo mismo de antes o sea ya cuando hablamos de cosas más específicas sí que conviene mirar en concreto las características de uno el LearnDash fijo que lo tiene Una pregunta sobre los vídeos ¿te recomiendo subirlos a la misma plataforma o Vimeo o YouTube? Muy buena pregunta muy buena pregunta a ver en principio la misma plataforma nunca ¿vale? porque los los hostings no están optimizados para vídeo van a ocupar un montón de espacio no van a tener si entran varias visitas la capacidad de soltar vídeo y es una tontería porque vamos a estar pagando el hosting en vídeo que es caro o sea el vídeo pesa mucho el vídeo es algo que vamos a tener que llenar rápidamente nuestro hosting con lo cual lo óptimo lo único además lo que es aconsejable es o bien subirlos a YouTube o bien a Vimeo o algún tipo de plataforma similar las diferencias entre YouTube y Vimeo y otras plataformas similares es que YouTube es completamente gratuito podemos subir todo lo que nos dé la gana pero lógicamente todos los vídeos que publiquemos en YouTube son accesibles ¿vale? en YouTube podemos hacer que un vídeo tenga tres estados que sea completamente público con lo cual al ser público cualquiera puede hacer una búsqueda y llegar a él lo cual nos puede interesar pero si es un contenido que queremos restringir lógicamente no tiene sentido ¿vale? que sea oculto con lo cual no se puede encontrar solamente la gente que tiene el link que se la pasamos o el vídeo que envedemos en nuestra restricción de contenidos lo puede ver el problema que tiene es que al ser YouTube si os fijáis siempre en la esquina inferior derecha va a poner el logotipo y cualquiera que pinche allí va a poder acceder a YouTube y copiar el link y pasarlo ¿vale? pero esto sería una forma rápida de poder validar un producto ¿por qué? porque sobre todo dependiendo del sector al que nos dediquemos a ver si estamos dedicando nuestro curso a un sector de público con un buen dominio tecnológico muchos van a saber descargarse ese vídeo o van a saber que pinchas allí puedes ver en YouTube y se lo puede pasar a otra gente ¿vale? pero si nos dedicamos a hacer un curso yo que sé de tricotar con todos los respetos pues seguramente el perfil de cliente no se vaya a complicar la vida intentando piratearlo a no ser que su pareja pues sepa hacerlo ¿no? pero lo normal es eso entonces la idea que yo siempre propongo para validar es utilizar el acceso protegido por contraseña y un vídeo oculto de YouTube ¿vale? y luego ya si realmente queremos hacer una restricción pura de contenidos lo óptimo es utilizar Vimeo Vimeo en los planes de pago nos permite decir que ese vídeo solamente se puede embeber se puede insertar en los dominios que nosotros le digamos con lo cual decimos mira, esto desde Vimeo no se puede ver solo se puede ver desde nuestra página www.papa.com ese sería un poco el concepto Vimeo cuando ya hemos avanzado cuando ya sabemos que esto funciona porque además Vimeo va a dar más calidad y vamos a tener todo un poquito más ordenadito y YouTube por lo menos para validar la idea Muchas gracias muy interesante muy completa yo te quería preguntar si tenéis experiencia en el uso de herramientas previas a WordPress de generación de contenidos tipo Excel Learning o Latex o algo así que luego se inconstra ¿no? no una segunda pregunta y experiencia en la integración de Scorn antes preguntaba al chico de Estadio de Google ¿habéis hecho integración de Scorn? no no, tengo un cliente que viene ya con algo de Scorn hemos arrancado proyectos limpios desde cero y por lo tanto los contenidos siempre los creáis desde la propia herramienta de WordPress sí sí, sí, sí tú vas creando mira, de hecho puse aquí una pequeña demo que es si tenemos tiempo ¿vale? aquí tenemos una planta esto es un curso que hicimos en Sensei para un cliente que es un curso de fotografía para padres ¿vale? entonces aquí como veis esto funciona ¿no? aquí está ¿vale? aquí tenemos todos los módulos la presentación del curso y ya pinchas directamente vas allí los distintos módulos la composición de la fotografía la luz bueno, pues todos los que hay ¿no? en cualquiera de ellos siempre puedes pinchar y al pinchar en él ya estamos abriendo una entrada de WordPress una entrada de Sensei en este caso de curso de Sensei de lección del Sensei y en este caso lo que tenemos es un pequeño texto y tenemos la posibilidad de contactar con el profesor y ya directamente el vídeo embebido en Vimeo ¿ok? aquí tienes el vídeo tú le das a ampliar y ya directamente estás viendo la lección básicamente se trata de eso de ir generando contenidos en este caso era vídeo era un curso de fotografía tenía que ser algo visual ¿vale? pero por lo general es como meter una entrada de WordPress copias texto y pegas texto por eso en LARDAZ sí que te permite conectar con modelos score porque más o menos ya están estructurados ¿no? en cuanto a cuáles son los módulos las lecciones todo eso lo saben de ver aunque a lo mejor tienes que hacer pequeños ajustes no me extrañaría que pudieras hacer algún tipo de integración o de migración trabajando un poco con esto ¿sí? antes has nombrado Moodle bueno has nombrado la soga la casa del ahorcado porque bueno yo sé que la plataforma es súper ávida en este caso nosotros por ejemplo hacemos formación en protección de datos y nos encontramos a veces que las empresas pagan por transferencia bancaria y nos contratan 50 trabajadores porque es obligatorio entonces ¿qué sucede? que claro tenemos que enviar crear el usuario de forma manual pero la ley nos obliga a que la clienteseña se crea aleatoria pero cuando el usuario la recibe la tiene que cambiar a primera vez que accede y entonces ya lo que nos acaba de matar que pues hemos utilizado Moodle es que cuando después acepta ese paso tiene que aceptar una política de privacidad otra análisis legal y hasta que no pasa todo ese proceso de pantallas no logra no puede acceder a la visualización de los cursos ¿hay algún tipo de plugin que haga esto en Wordpress? A priori yo no lo he utilizado no me ha hecho falta afortunadamente pero es un rollo pero no me extrañaría en absoluto que tú desde Wordpress como hay un montón de hooks o de incluso plugins que te permitan ver esto o sea tú dices al usuario lo que tú dices que tiene que cambiar la contraseña automáticamente y que tiene que pasar por ciertos pasos hasta que ha llegado a confirmarse pues ya está a lo mejor Juanca se ve un poco más del tema pero ¿no? Bueno pues luego lo comentamos Un inciso cuando has dicho lo de los vídeos de alojarlos y tal a medida de los postings pues evidentemente no ofrecen streaming hay una tercera opción que es Amazon S3 que entonces bueno en un momento la opción de dinero me parece mucho más interesante porque los panes son más baratos y en Amazon S3 saber al final lo que te cobran es que es una locura que es el ingeniero de la NASA Sí, sí, sí no es que simplemente entrar a la plataforma ya exige otro rollo y aparte date cuenta que en el caso de Nimeo de YouTube automáticamente te generan distintas versiones de ese vídeo para distintos formatos cosa que no estoy muy seguro que en Amazon se haga yo creo que en Amazon tú le subes el vídeo y está ahí es lo que tú le has subido sin embargo estos se encargan de optimizarlo y de ponerte distintas resoluciones y todo eso es que es una gran ventaja que también no lo había comentado pero es que es imprescindible en S3 también va lo que va lo que ha subido claro, lo tienes que subir tú claro en este caso no, tú subes el vídeo y ya está claro exacto lo que pasa es que con S3 te cobran por transferencia entonces si tu curso lo peta la factura que te va a llegar es fina cosa que en Nimeo es así en Nimeo como mucho te cobran si te pasas de subir tú más contenidos al mes de los 20 gigas o 5 gigas que te suelen ofrecer en los planes normales sí lo que pasa es que en Nimeo creo recordar que el plan básico no te permite restringirlo a tu propio sitio si no lo han cambiado ahora porque como están cambiando cada 2 por 3 sí pues yo lo que tú comentabas del tema de la contraseña muchos de los plugins de seguridad yo al menos que el que conozco que es ahí SimSecurity cuando tú le generas la contraseña automática a los usuarios luego ellos cuando se lo ganan por primera vez si tú has establecido la política de contraseña más fuerte o lo que sea le obliga a cambiar la contraseña que el sistema la ha generado por defecto si no no puede utilizarla y lo otro que tú comentas de tener que aceptar según qué políticas ahí hay una brecha de negocio se desarrolla un pequeño plugin que te obligue a validar eso y ya está y técnicamente no es muy complicado hacerlo dan un aplauso a la casa muchas gracias a la casa